Y en Colombia los abusos contra los niños parecen no detenerse. Fue capturado un turista colombiano que aparentemente intentaba someter a explotación sexual a una niña de 14 años en Cartagena. El hombre está expuesto a una condena de 37 años de cárcel y el sitio entró en proceso de extinción de dominio. El turista fue capturado por el CTI de la Fiscalía cuando pretendía explotar sexualmente a una menor en un hotel del centro histórico de Cartagena. En desarrollo de un mercado ilícito del sexo que estamos censurando y estamos persiguiendo todas las autoridades. A través de un proxeneta el presunto abusador contactó a la menor en la plaza de los coches de la ciudad amurallada. El administrador del hotel también fue capturado. Al administrador de este hotel lo vamos también a imputar en el curso del día de hoy y por eso ha sido capturado y el hotel será objeto de extinción de dominio.